Los tres amigos certifican su regreso en Ottawa después de tres años. Los líderes de Estados Unidos, Canadá y México completaron así su reconciliación en una reunión en Canadá en la que se pusieron como ejemplo contra las crecientes tendencias proteccionistas y xenófobas. En medio de la resaca causada por los resultados de la votación del Brexit en el Reino Unido, Trudeau puso como ejemplo el acuerdo medioambiental y energético alcanzado entre los tres países, una prueba de que la cooperación funciona, según el canadiense, que aseguró que es mejor trabajar juntos que ir solos. De forma más contundente se refirió Obama al escenario europeo al empezar criticando a los promotores del Brexit y señalar que aquellos que defendieron la salida son los mismos que ahora insisten en la permanencia del libre comercio. Y aunque no nombró a Donald Trump, el presidente estadounidense le lanzó un dardo al dar la razón a Peña Nieto cuando éste afirmó que llevar las riendas de un país es algo más que dar respuestas sencillas. Pero quizás el mensaje más importante de la cumbre fue la certificación de que los tres países han empezado a dejar atrás las fricciones de los últimos años, especialmente por la desconexión del anterior primer ministro canadiense Stephen Harper con sus homólogos norteamericanos.